Acompañenme La Pagos en la Vida Aunque tenga de todo, vida por dos pies Me acuerdo de ayer cuando no tenía nada Desde el día que llegaste que te conocí Te di mi nobleza, te di el corazón Hoy que no tengo todo que quieres vivir Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, me cojo mi arca como hizo Toé Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi triunfo, no soy nada más lo que quiere mi Dios Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, 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 mi triun